Bueno, la verdad que para nosotros fue un éxito, se desarrollaron con total normalidad, con mucha participación de los implicados o los involucrados en los procesos de práctica y creemos que son parte, digamos, de los procesos que ayudan o colaboran a la consolidación del proyecto de prácticas sociocomunitarias en la universidad. O sea, tuvimos un gran porcentaje de prácticas presentes y muy buenos, o sea, muy buen intercambio y debate en función de todas las problemáticas, las potencialidades o los aspectos positivos, fortalezas de los proyectos que se están desarrollando, que era un poco el objetivo de la jornada. La posibilidad de realizar este análisis, este intercambio con los aportes del profesor Humberto Tomasino. Fundamental, o sea, la verdad que fue muy bueno poder contar con su participación, la verdad que destacamos su dedicación, o sea, unos días, varios días antes de su viaje, nos pidió documentación, le enviamos todos los informes de avance que habían presentado todos los grupos, se notó que los analizó porque todos los comentarios que hizo y su crítica y sus aportes para mejorar y su evaluación, digamos, del proceso fue muy acertada y creo que la mayoría de los asistentes nos sirvió muchísimo su participación y su intervención en la jornada. Y hoy sigue la actividad con un seminario con una muy buena participación. También, sí, hoy en día, durante la mañana y la tarde, él está desarrollando un seminario sobre extensión crítica, donde la verdad que nos superó, digamos, la expectativa que teníamos, la cantidad de tanto docentes como estudiantes que están participando y se los ve trabajando con mucho interés y con mucha participación. ¡Gracias!